Rémi Produce Llevo todo el día pensando en ti Lleva la noche y no puedo dormir Sigo imaginando que va a ser de mi Dame una oportunidad y regresa aquí Todavía guardo tu fotografía Y el aroma tuyo del último día De toda mi vida tu fuiste mi guía Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría Todavía guardo tu fotografía Y el aroma tuyo del último día De toda mi vida tu fuiste mi guía Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría Rémi Produce Todavía guardo tu fotografía Y el aroma tuyo del último día De toda mi vida tu fuiste mi guía Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría Todavía guardo tu fotografía Todavía guardo tu fotografía Y el aroma tuyo del último día De toda mi vida tu fuiste mi guía Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría Todo mío de la vida tu fuiste mi guía Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría Y ahora estoy con ti, dime quién lo diría ¡Que guía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.